Soy Claudia de la Riva, CEO de NaniFi y llevo desde los inicios con este proyecto, desde mediados del 2018. Hace escasos tres años fui madre de una niña bastante movida y a raíz de mi experiencia surge este bonito proyecto, NaniFi, en donde es un marketplace en donde conectamos familias con nanis validadas internamente y de total confianza, ofreciendo dos tipos de servicios, los puntuales, en donde el padre o la madre puede meterse en la aplicación o a través de la web y buscar un día concreto unas horas y el recurrente, en donde ayudamos más para periodos de tiempo de más duración. Por la fase en la que estamos en NaniFi, todos son retos. A día de hoy la idea es poder aumentar en usuarios, poder aumentar el porcentaje de conversión de reservas, que la gente nos conozca, que ofrecemos nuestra propuesta a valor, igualmente, pues idealmente encontrar el modelo de negocio que nos genere mayor rentabilidad, seguir expandiéndonos, aguantar, aguantar, levantar una próxima ampliación de capital y bueno, llegar a Europa y con el objetivo de llegar a Estados Unidos y ayudar a todas las familias del mundo. Cualidades de la persona que estamos buscando. Yo no quiero que suene atópico, pero sí que es verdad que desde NaniFi, buscamos a gente comprometida, que le apetezca el proyecto, que le apetezca rodearse de gente joven, con talento, con mucha capacidad, un equipo muy transversal, nos gusta escucharnos, tenemos momentos de todo, de risa, momentos más de tranquilidad, de silencio. La idea es que entras en un momento muy atractivo y bueno, y esperamos que entres con ganas y que ayudes sobre todo a hacer crecer este proyecto y a que se genere una evolución.